hola chistocteros y chistocteras como la están pasando espero que bien vean ustedes ahorita el tema el tema está estoy mirando en las redes sociales de que pues mucha gente en otros lugares se están quejando y eso que apenas el calor empieza el calor apenas está empezando en algunos lugares todavía no es época de lluvia y ya quieren que llueva estamos todo mal y quiero decirles pues de que si quieren que llueva hay que echarle ganas hay que salvar el planeta de que manera pues ya no haciendo travesuras porque hay muchos que se la pasan haciendo travesuras en los campos a veces más que nada si si se va o saben perfectamente bien que no llueve hace mucho calor el pasto está bien seco y pues desgraciadamente y hay muchos que he visto con el tremendo calor al mediodía y están fumando un cigarro yo no entiendo deben de quitarse ese pensamiento con el calor fumando te imaginas metiéndose más fuego humo caliente al cuerpo no eso es estar loco pero pues bueno como les digo fuman ya ves van caminando y tiran en la colilla de cigarro por ahí no se dan cuenta a veces que pues hay una hay un pasto seco por ahí ahí prende el fuego y se extiende desgraciadamente como les digo pues nos estamos quejando mucho del planeta y otra cosa también hay que saber hay muchos que talan los árboles las montañas los tumban y pues también hay que sembrar árboles se imaginan un árbol cuánto dura para crecer cuántos años y luego tumbar un árbol y no sembrar ahí dice que está cabrón dijera dijo el cura está cabrón hijo en una ocasión hablando de eso de está cabrón en una ocasión un indito llegaba bueno no indito no pues indito se les conoce a las personas de pueblo pero no son inditos son indígenas pero por lo regular siempre les dicen inditos hay muchos que se creen de la ciudad así como tú comprenderás pero este indígena llegaba siempre a su casa y pues ahí tenía su esposa a sus niños y siempre que iba a la iglesia a rezar se ponía a rezar y al último decía está cabrón está cabrón decía está cabrón siempre decía y un día escuchó el sacerdote que él siempre a ciertas horas iba después de trabajar siempre iba a rezar y ya cuando terminaba decía está cabrón se ponía a recapacitar tal vez no pero siempre decía está cabrón cuando terminaba de rezar hasta que en una ocasión el sacerdote que lo miró y escuchó esa palabra decirle decir al indígena se le acercó despacio se fue caminando y pues se sentó a un lado del del señor y escuchó su rezo y todo y al último dijo está cabrón siempre se ponía cabizbajo y decía está cabrón está cabrón bueno entonces el sacerdote sin más preámbulo ni nada que decir va y se acerca y le dice hijo mío te he escuchado rezar casi siempre que vienes a la iglesia yo quisiera saber dice por qué siempre que terminas de rezar por qué siempre que terminas de rezar dices está cabrón está cabrón y te agachas la cabeza entonces el cual el indígena le contesta al sacerdote pues verá usted señor sacerdote le dice mire mi situación míreme cómo soy yo cómo soy yo pues la verdad pues es usted una persona es usted un alma criada por el nuestro señor por nuestro dios por nuestro creador eres una persona humilde sencilla pues la verdad eres un cruel retrato dice de de una persona pues morena de piel morena de pelo muy lacio muy purezo y pues los bigotitos estiraditos prácticamente lo descifró el sacerdote como un indígena pues una persona de rancho moreno entonces el cual le dice pues está cabrón padre dice pero por qué hijo mío por qué pues está cabrón le dice pues míreme yo soy prietito soy negrito soy un indito mi esposa igual dice una indita prietita así de pueblo somos nosotros y está cabrón dice pero pero dime por qué está cabrón pues sí nosotros somos inditos y mi hijo güerito güerito de color y ojos azulitos entonces el padre le dice ah está cabrón hijo le entendieron o no le entendieron o se los vuelvo a repetir gracias por ver el video hasta el final está cabrón así que pónganse las pilas yo soy un indito mi esposa una indita y mi hijo güerito güerito y de ojos azules está cabrón padre regálenme un like comenten compartan suscríbanse activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando chistostero sube un video de esta magnitud gracias bye bye